Moni Vidente ya asusta a muchos televidentes y usuarios, pues le ha atinado a más de un suceso natural y en el medio del espectáculo. Una de sus predicciones más recientes fue la de la muerte de un artista en Sinaloa o Chihuahua, cosa que lamentablemente sucedió. Ella dijo antes, El programa hoy y la noticia para el género grupero no es buena. Si estás en ese ámbito tienes que saber con quién te juntas y con quién no, porque si eres amigo de unos eres enemigo de otros los usuarios andan en. La familia Kardashian sin cirugías es la letra J o A, va a ser en Monterrey en Reynosa. Lo más importante es prevenir, si tú vas a andar allá y traes un guarura, hay que traer dos dijo que es alguien ahora sí muy muy famoso, Galilea Montijo y Raúl Araiza desearon que no pase nada. Mira, Cardi Bell arroja zapato en plena alfombra roja Nikki Minas precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!